Uno más, uno más que me llena de felicidad y orgullo poder ayudar al equipo de esta manera. Lo más importante, como te dije, a nivel grupal se hizo un gran partido y yo creo que eso es lo que tengo que rescatar en este momento. Y ahora van a enfrentar el Liverpool, fue un resultado muy duro en el dragón, ¿cómo es que esperan y como piensan que quieren aparecer en el Liverpool? Creo que vamos a preparar un juego que es importante para cada uno de lo que estamos jugando. Es importante para cada uno de lo que estamos jugando, prepararlo bien, porque sabemos que va a ser un juego muy difícil, como todos los de esta competición de alto nivel. Así que tenemos que ser inteligentes, preparar un excelente partido y concretar las ocasiones, creo que eso nos va a servir mucho. Muchas gracias, Luis Díaz. Gracias. 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 Gracias.